Buenas tardes, todo el mundo. Soy Enrique de Spanish United. Hoy en el programa tenemos un invitado especial, Sebastián. Puedes introducirte a la audiencia, por favor. Hola, Enrique. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ti. Y bueno, muchas gracias por tu invitación. Y explica a Spanish United qué es la sociedad tomista y qué tiene en relación con la comunidad hispana. Bueno, sí, en realidad yo soy un integrante de la sociedad tomista, que es un grupo de estudio que se dedica concretamente a la reflexión y a estudiar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Como te menciono, yo soy un integrante, soy socio de la sociedad y también estoy en la comisión directiva. Y bueno, como te cuento, la idea principal es que tenemos una actividad anual en torno a la cual gira nuestro trabajo durante el año para preparar este congreso, digamos, que se llama Semana Tomista. Y bueno, básicamente, entonces, pasamos el año, digamos, preparando la actividad y las distintas partes organizativas de este evento anual, ¿no? Que como te menciono, tiene por finalidad estudiar a Santo Tomás de Aquino, digamos, la teoría y también siempre buscando alguna relación, alguna aplicación práctica a la problemática, bueno, del mundo contemporáneo, digamos, ¿no? Es decir, unir lo que es la teoría con la práctica, concretamente. Así que, ese es el primer objetivo, ¿no? Y bueno, obviamente, se da especialmente para el ámbito hispano porque, digamos, si bien puede haber invitados internacionales, no es, digamos, solamente se habla en español, así que eventualmente quizás alguna persona puede hacer alguna presentación en italiano o en algún idioma comprensible para el hispano, a ver, más relacionado con el español, digamos, concretamente, ¿no? Ah, ok. Es la primera vez que yo oigo de la sociedad atomista. Yo he escuchado de la sociedad de Jesús, yo he escuchado del UPSD y también otros oportunidades católicas, pero para mí es la primera vez que yo oigo de la sociedad atomista. Qué bueno, sí, bueno, es un buen dato, entonces, que se pueda conocer. Yo la verdad que no conozco mucho cuál es el público al cual se dirige esta reunión, pero bueno, básicamente, sí, digamos, siempre es importante la relación en el ámbito académico entre las distintas, digamos, entre los distintos países y lo que cada investigador, cada estudioso puede aportar, ¿no? Sí, claro. Sí, el propósito de la reunión es que mi fundación, Spanish United, es una organización de derechos humanos de hispanos aquí en los Estados Unidos, y también yo abogo por la hispanidad y también para cambiar la imagen del hispano aquí en los Estados Unidos. No sé si tú sabes, pero aquí en los Estados Unidos hay mucha hispanofobia contra los hispanos. Yo estoy tratando de cambiar ese estigma, esa imagen del hispano en los Estados Unidos con algo positivo. Y además, yo quiero tener que la gente a la razón del país puede ver que los hispanos también son gente que son académicos, porque el estigma de aquí en los Estados Unidos es que los hispanos no son gente que son educados o les gusta ir a la escuela, ¿no? So, eso es parte de la reunión, que los hispanos sí somos académicos y para nosotros también la educación es importante. Claro, bueno, sí, totalmente, o sea, claro, no conocía esto que tú me estás diciendo, esta versión, digamos, al nivel en que tú me la mencionas, ¿no? De que, digamos, obviamente que tenemos una cultura, digamos, que nos preocupamos por aspectos culturales, e incluso, digamos, como muchos países, hay muchos investigadores importantes en todo lo que es Hispanoamérica, ¿no? Institutos de investigación científica, equipos de especializaciones, yo mismo he sido becario de dos, de tres becas, concretamente para estudiar temas de filosofía del derecho, yo soy abogado, entonces, efectivamente, digamos, bueno, hoy con toda la tecnología es más fácil conocer, digamos, cada contexto y los trabajos culturales que cada contexto desarrolla, ¿no? Claro, y yo creo que es muy importante que el hispano en Estados Unidos puede envolverse con su cultura, porque en nuestro país, en mi país, en Estados Unidos, hay una presión de parte de los Estados Unidos que quiere que el hispano se asimile a la cultura anglosajón y también que pierda su identidad, porque cuando muchos inmigrantes han venido a Estados Unidos, si ellos querían progresar y tener el sueño americano, tenían que abandonar su identidad, su idioma, sus costumbres, y después de las generaciones, mucha gente que vinieron como inmigrantes, sus hijos, ciudadanietos, han perdido su identidad, y yo creo que lo mismo está pasando aquí en los Estados Unidos, y además que, democráticamente, la comunidad hispana está creciendo mucho por cuestión de inmigración ilegal, y hay una presión que el hispano tiene que asimilar, que yo estoy diciendo que mi fundación es que el hispano que ya es asimilado puede regresar a su cultura, aprendiendo el español, su historia, y si es católico, aprende la religión católica, porque yo creo que cuando una persona conoce de dónde vienen sus raíces, no pierde su identidad. Yo creo que muchos hispanos, muchos problemas sociales del país, tienen que ver con muchos hispanos que ya están asimilados por generaciones, han perdido sus costumbres, su religión, su identidad. Yo creo que mi fundación es importante que para no perder su cultura, su identidad, tiene que estudiar y también redescubrir sus raíces. Yo creo que la sociedad atomista está haciendo algo muy bueno, porque el catolicismo es parte de la comunidad hispana, y Argentina, por ser un país que es súper desarrollado en muchos sitios, puede ser un líder en América Latina en cuestión de educación, y académicos y culturales. Sí, sí, ahí creo que, Enrique, hay que hacer la diferencia, ¿no?, entre lo que es, lo que puede ser, intuyo, en base a lo que escucho que tú dices, creo que hay que hacer la distinción entre lo que puede ser la gente que tristemente tiene que emigrar de su país, digamos, de su nación, de su patria, que puede ser que muchas veces llegue a un lugar determinado que está buscando, como tú dices, el sueño de los Estados Unidos, que creo que, digamos, hay que distinguir que puede ser, digamos, gente, ciudadanos que se van de sus propios países con muchos problemas, y claro, por ahí, cuando llegan a Estados Unidos, llegan en mala situación, digamos, tienen que empezar de cero, ¿no? Evidentemente, evidentemente, ese no es, ese no es, muchas veces, en el caso de Argentina, eso no representa, o en el caso, entiendo que de muchos hispanoamericanos, no representa a Hispanoamérica, eso, necesariamente, porque hay mucha gente que, digamos, no tiene esa situación de desgracia, y que sí puede, digamos, dedicarle su tiempo a trabajar y a formarse, a prepararse, y en definitiva, a hacer un aporte cultural, creo que hay que hacer esa distinción, ¿no? Porque si no es generalizar y creer que todo, que la cultura se define por los migrantes, ¿no? Eso creo que es un error también. Claro, porque eso es el estigma que mucha gente tiene del hispano, que no tienen educación, que no tienen cultura, y que ellos no enfatizan la educación. Yo me acuerdo hace muchos años, yo hablé con dos señores, señores, ellos me dijeron que la diferencia, por ejemplo, entre los judíos y los hispanos, es que los judíos, no importa si son ricos o pobres, ellos enfatizan la educación. Cuando los hispanos, en su cultura, sí, pero ellos están yendo por el estigma, por ejemplo, por los mexicanos, porque la mayoría que viene aquí, y los Estados Unidos son mexicanos, norteamericanos, que su situación es un poco diferente de Argentina, Uruguay, Chile, que la cultura, que la educación no es enfacitada. Y yo no sé si me lo dijeron por ignorancia o por malicia, pero para mí eso me dio un impacto, porque yo soy una persona que es educado. Yo terminé la escuela superior, yo tengo mi diploma, por situaciones no pude terminar la universidad, pero yo sí tengo mi educación. Pero ese es el estigma que mucha gente tiene en Estados Unidos, que no importa si un hispano es educado o no educado, lo ven que no es una persona de educación, o lo ven que una persona con cultural. Por ejemplo, yo veo mucha representación, por ejemplo, de asiáticos en nuestro país, pero muy poca representación de hispanos. Y para mí, yo quiero cambiar eso, porque en este país la mayoría va a ser, en unos cuantos años va a ser hispano, y yo quiero que la gente en Estados Unidos ve que los hispanos sí son educados, y para los hispanos así la educación es importante. Entonces yo creo que es muy importante que yo puedo hacer, por ejemplo, alianzas con otros organizadores hispanos, como decía Argentina, Latinoamérica, académicos para ayudar a cambiar ese estigma de la imagen hispana en cuestión de la académica, cultural y de la educación. Claro. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Coincido contigo, con tu observación, ¿no? Es importante trabajar este punto y que no se cometa el error de generalizar y confundir determinadas realidades con lo que propiamente podría representar a toda una nación, pensando en Argentina o en cualquier otro país, ¿no? Sí, claro. Aquí a Argentina han venido muchos venezolanos después de toda la situación que se ha vivido allí, y bueno, son gente que viene en una situación muy precaria, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, no quiere decir que todos los colombianos, todos los venezolanos estén en la misma situación, ¿no? Puede haber otros que no tienen ninguna dificultad y que, bueno, quizás no han tenido la... no han tenido que vivir esa desgracia de tener que dejar su patria, ¿no? Su nación. Sí, claro, claro. Y también yo quiero que tú me expliques un poco de las clases en latín que ofrece la sociedad Tomás, que ya sabe un poco de eso. No, mis cursos de latín en realidad no tienen nada que ver con la sociedad, son cursos míos. Sí hemos trabajado estos cursos con Comunidad Hispanista, con Patricio Lons, que tú lo conoces. En realidad trabajamos juntos ofreciendo los cursos. El año pasado y este tuvimos cursos todos los meses. Gracias a Dios pudimos abrir cursos de latín desde marzo del año pasado hasta octubre de este año. Así que la verdad que hemos trabajado muy bien y, bueno, eso es muy importante también para lo que es el desarrollo de la cultura, ¿no? Sí, claro, claro. Yo estoy interesado, you know, que, you know, si ustedes pueden ofrecer cursos en latín para nuestra Fundación Spanish United, eso sería fantástico porque el latín es donde están basados todos los idiomas latinos, como decir, español, portugués, francés, italiano y rumanés. Sí, de hecho el inglés también recibe muchas palabras del latín porque aproximadamente en el año 1100 hubo una invasión francesa a Inglaterra y allí se trasladaron muchas palabras del latín al inglés a través del francés. Entonces hay un importante, aproximadamente un 60% del vocabulario del inglés viene del latín, estimativamente, ¿no? Entonces, sí, se pueden hacer tranquilamente cursos para tu fundación y también siempre nosotros trabajamos, hacemos un cierto paralelo de idiomas, ¿no? Por ejemplo, cómo se dice una palabra en español, cómo se dice en latín y cómo se diría en inglés esa misma palabra. Entonces, estamos haciendo como una especie de trabajo trilingüe, sería, ¿no? Así que sí, con todo gusto a tu disposición, Enrique. Muchas gracias por tu tiempo, Sebastián. Cuando termino aquí la entrevista, te mando el enlace y tú puedes compartirlo con el grupo de tu amistad y tu amistad. Muchas gracias por estar en mi programa. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, un saludo grande, Enrique. Muchas gracias a ti por la invitación. Igualmente, que tenga buen día. Gracias, igualmente. Bye, bye.